Hello, sabrosuritas de Lory Flame. Amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Petty Pat o Cintia Cervantes, como me quieras tú llamar. Y pues el video de hoy es como con doble efecto. Es un haul de la campaña número 2 que me esperé para abrirlo con ustedes. Y porque vamos a darle bienvenida al catálogo número... ¡Ey! O sea, el catálogo número 3 viene padricísimo. Pero me esperé, o sea, para hacer este video, para poderles enseñar qué pedí en el catálogo número 2. Entonces no he abierto este pedido desde, pues, todo lo que duró el catálogo número 2. Pero para que lo abramos juntos y veamos la calidad de los productos de Lory Flame. Así que acompáñenme a ver este video. Bueno, pues este pedido del catálogo número 2 fue un pedido muy especial y por eso me quise esperar abrirlo con ustedes. Y pues, aprovechando los imperdibles del catálogo número 3, pues dije, mejor me espero y lo abrimos juntos. Porque me llegó algo muy especial, que es una super olla de lento cocimiento. Esta olla que voy a sacar a continuación. Esta olla... ¡Ay! Está bien grandota, esperen. Está padrísima. Vean esto. O sea, ahorita sacamos lo demás que pedí. Pero esta olla... ¡Se callaron las cosas! Está padrísima porque tiene un costo aproximadamente como de unos $1,600 pesos en el mercado. Miren, viene totalmente empaquetada. Y nada más te la daba Lory Flame por solamente $99 pesos. Lo único que tenías que hacer era meter pedido en campaña número 17 y en campaña número 1 aquí en México. No sé en tu país si también la promocionaron y pues cuáles eran las condiciones. Pero estaba súper fácil y súper sencillo de tenerla porque tú sabes que hacer 100 puntos solo equivale a que vendas o a que consumas o compres aproximadamente como $1,400 pesos precio producto. Entonces, la verdad es que no está nada difícil. Entonces, bueno, pues vamos a abrir nuestra ollita para ver la calidad. Vean, viene totalmente empaquetada. O sea, me muero por hacer algo aquí en mi canal de cocina. Y si no te has suscrito a mi canal de cocina, ya sabes, ve a Pretty Pat. Y ahí están mis recetas. Viene con un instructivo. Y ahí está pequeña. O sea, me la he imaginado un poco más grande porque en el catálogo se ve más grande. Pero está pequeña. Oye, qué padrísimo. O sea, que esto es como para cocer al vapor. Qué padrísima está. Vean esto. O sea, ya entendí que esto es como de cerámica. Entonces, está padrísimo. Yo me imagino que le pones agua acá. Seguramente. Y aquí cocinas. Y aquí está su tapa. Qué padre. O sea, no puedo creer que por solo $99 pesos oriflenos de este tipo de cosas. Imagínate que te quedas sin gas. Y dices, no manches, ¿qué voy a hacer de comer? Ah, pues ya sé. Voy a hacer un arrocito, unas verduritas al vapor. O a lo mejor una cochinita pibil. Qué padrísima está. De verdad. O sea, está súper genial. Y aquí tiene sus botoncitos. Este, aquí dice low, high, warm. Oh my God. Y aquí se va a prender esto rojo. Está padrísima. No lo puedo creer. Que por solamente $99 pesos nos den esta hermosa olla de lento cocimiento. Estoy muy feliz. Muy contenta. Bueno, pues ya vimos la olla. Está súper genial. Me encantó. Me fascinó. ¿Qué más pedí en este pedido número 2? Pedí estos labiales. ¿Se acuerdan que en el video que les hice de los imperdibles del catálogo número 2? Les comentaba que estos nuevos labiales tienen una textura muy suave. Y además tienen una terminación así como cóncava para que se puedan adaptar a tus labios. Entonces yo pedí dos tonos. Este que es como coral. Se ve genial. Y este que ahorita les digo qué color es. Y pues ya saben que los pedidos que yo hago solamente son para mí. No vendo. Solamente son para mí porque Oriflame me paga por recomendar. Entonces, oh my God. Este color está fabuloso. Es como un marrón, rojo marrón. ¿Vean? Entonces, a ver, me voy a pintar los labios con este. Déjame lo guardo. Está padrísimo el empaque. Están súper nice. Y me voy a pintar los labios con este. A ver qué tal se siente. ¡Wow! Pintan padrísimo. Aparte se amoldan a tus labios. Disculpen la luz, pero es que estoy grabando de noche. Están padrísimos. O sea, pintan a la primera. Se sienten súper humectados. Y además se supone que son de larga duración. Entonces ya después les contaré si realmente fueron de larga duración. Pero me encantaron, ¿eh? Están padrísimos. El coral yo creo que se va a ver muy bien. Y quería pedir más, pero casi no me pintó la boca. Y entonces dije, tampoco voy a despilfarrar mi pedido de Oriflame. Pero bueno, pedí dos de estos. Pedí una crema para mi cuerpo porque ya se me había acabado. Y les voy a contar que yo tengo la piel súper extra seca. Y esta es una crema especial de almendras. Entonces, está súper rica y muy espesita. Entonces eso hace que no esté tan seca mi piel. Esta la pedí para todo mi cuerpo. Pedí un agua micelar que en esta ocasión costaba para nosotras solamente 99 pesos. Pero vienen en tamaño grande. Con esta te puedes desmaquillar toda tu piel. Pero además al mismo tiempo que te desmaquillas, pues te hidrata, te ayuda a las arrugas, te protege de los agentes feos del medio ambiente. Pero además, ¿qué creen? Yo para desmaquillarme los ojos siempre tengo que usar un desmaquillante que tenga un poquito de aceite. Entonces, yo me pedí mi desmaquillante bifásico, que viene así como mitad agua y mitad aceite. Y este me sirve muy bien para despintarme las pestañas y este el rostro. Pero descubrí que cuando le pongo un cotonete el agua micelar y me quito el delineador con un cotonete, basta con este. Entonces, lo acabo de descubrir y me encantó. Así que estos dos nunca los dejo. Y obviamente pedí mis vitaminas, que es la astaxantina. La astaxantina es el antioxidante más poderoso de todo el mundo. Lo hacen en Suecia, pero lo hacen, lo rescatan de una alga marina que solamente está en Suecia. Entonces, me encanta porque es un antioxidante muy poderoso. No dejo de tomarme dos cápsulas al día. Pedí también mis barras, porque yo voy al gimnasio y hago mucho ejercicio. Y estas barras, no es que te suplan el desayuno, pero tienen el equivalente a un desayuno ligero por la mañana. Entonces, tú te tomas tu malteada de Oriflame más tu barra. Esta es de cocoa y sabe súper rica. No crean que sabe a medicina ni nada. Tiene muchas proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, cada pedido que yo hago siempre me las pido. Le pedí sus cápsulas a mi papá, que son sus vitaminas. Recuerden que en este set de wellness vienen 21 sobres. Es un sobre por cada día. Y cada sobre trae dos cápsulas de omega 3. Una pastilla de vitaminas y minerales para hombre. Y trae una cápsula de astaxantina también para los hombres. Entonces, le pedí sus vitaminas a mi papá. Pedí este jabón, que el olor es impresionante. Huele a coco con melón. O sea, de verdad es un olor que ni siquiera lo he abierto y huele súper, hiper rico. Pedí un delineador, dos delineadores. Miren, y me mandaron unos sets. Estos me los mandaron. Me mandaron estos dos perfumitos, que es del nuevo perfume que sale en catálogo 3. Te mandan esto de regalito para que vayas viendo cómo huelen. Y también pedí estos delineadores, que son una maravilla. A nosotros nos salieron en este catálogo en solamente $34 pesos. Y tú lo vendes en $120. Dime si no es un negociazo estar en Oriflame y que puedas vender este delineador a un súper precio. Yo pedí este verde y este negro. Pero son padrísimos porque pintan súper bien. Chequen nada más. Este es el verde. Vean qué bonito pinta. O sea, pinta súper bien. Y aparte, no es indeleble, pero miren, se tarda en borrar. Es de larga duración. Entonces me encantan porque te puedes delinear los ojos. Y miren, ya le estoy tallando más. Y miren, ¿ya vieron? Neta, Oriflame es la onda. Le pones salivita y le borras. Los cosméticos de Oriflame. Que recuerden que todo es natural y 100% orgánico. Y bueno, pues este fue el haul del pedido número 2 que ya pasó. Pero me esperé a abrirlo con ustedes porque pues no me orgía mucho mis productitos, ¿verdad? Pero ahora les voy a explicar qué se viene en el catálogo número 3. Así que vamos a comenzar. Ok, sabrosuritas, pues vamos a comenzar. Si en tu pedido número 2 te llegó este librito o te va a llegar en tu nuevo pedido de este catálogo número 3. Entonces te voy a explicar para qué sirve. Este librito te va a explicar que en tus primeros 90 días vas a participar en un programa de bienvenida. En donde te van a llegar durante los 4 primeros catálogos en los que tú estés sets de productos con valores aproximadamente como de 900 pesos a solamente 99 pesos. Tu membresía te va a costar 99 pesos. Y pues ya sabes, si no estás inscrito a Oriflame, tienes que adquirir tu membresía para que puedas hacer uso de tu descuento del 30% de cualquier producto. Y además de todas las promociones que Oriflame tiene para nosotros. Pero ¿qué va a pasar si tú te inscribes a Oriflame y pagas tu membresía? Pues que en los primeros 4 pedidos te van a llegar estos sets de bienvenida uno por uno. En el primer catálogo te va a llegar esta bolsita con estas dos cremitas y bueno, tu información. En el segundo catálogo te van a llegar estas dos lociones. Cada loción tiene un costo de 400 y algo. Y pues tú las vas a poder vender en lo que tú quieras, 350 si quieres, pero a ti te va a costar 99 pesos. Para cuando tú vas acá ya tienes una ganancia como de 1500 de los productos que te están mandando. En el tercer pedido te va a llegar esta bolsita orgánica con estos 4 shampoos. ¿Ok? Es un gel de ducha, un gel de baño, etc. Y en el cuarto pedido te va a llegar tu malteada y tus vitaminas de omega 3. Obviamente el cuarto pedido es el mejor. ¿Por qué? Porque vas a empezar a probar la línea de wellness y te vas a empezar a cuidar con la malteada. Si no has visto para qué sirve la malteada, te invito a que pases aquí en mi canal. Tengo un video de para qué sirve la malteada, cómo la puedes tomar para bajar de peso y para subir. ¿Qué más viene en este librito? En este librito va a venir la escalera del éxito. Te va a explicar cómo es que ganamos las personas que nos dedicamos a invitar gente aquí en Oriflame. Entonces esta escalera del éxito está padrísima porque tú empiezas desde que no eres líder ni nada en el 0%. Es como cuando tú haces tu primer pedido. Pero cuando tú ya haces tu pedido e invitas a una sola persona, ya estás al 3% que ya es aquí. Y después al 6% y así. Y yo, por ejemplo, ya estoy aquí en esta parte que es 21%. Pero hay gente que está por aquí, por ejemplo, distinguido, que es Uvita. Saludos a Uvita. Y, por ejemplo, Oro, que es cuando ya tienes 2.21. Aquí ya está Lili. Saludos a Lili. Y, bueno, también tengo una súper amiga que se llama Aide y ella ya es diamante. Y ella ya está hasta acá. O sea, está padrísima la escalera porque va subiendo. Y entonces en este librito te lo va a explicar y te dice cómo Oriflame te ayuda en 90 días a que tú empieces tu carrera en Oriflame y comiences a ganar mucho, mucho dinero. Bueno, sabrosuritas de Oriflame. Tú sabes perfectamente que tenemos dos catálogos. El catálogo que les enseñamos a los clientes y el catálogo de business. El de business no los enseñamos porque aquí vienen todas nuestras ofertas, nuestras promociones, los regalos para nosotras. Y, bueno, eso es para la gente exclusiva que es Socia Oriflame, ¿ok? Lo más importante que debes saber y que por eso te estoy haciendo el video hoy es que solamente tenemos las primeras dos semanas de este catálogo. Es decir, de este viernes que viene hasta el otro para que tú te puedas alcanzar a llevar estos regalos. La línea de Acuaria no te la puedes perder. Todavía estás a tiempo. Si tienes a alguien a quien tú quieres invitar y quieres ganarte estos premios, tienes que hacerlo así now. Si tú eres de mi red, necesitas invitarla, mandarme los papeles así súper rápido para que les hagamos su contrato y ellas lo firmen y tengan su crédito súper rápido y puedan meter pedido dentro de estas primeras dos semanas. Si ya invitaste gente y ya te ganaste algunos productos, necesitas meter tú tu pedido antes de estas dos semanas, que estamos hablando que es antes del 22 de febrero. Si tú te pasas, olvídalo, vas a perder todos tus regalos. Así que esta es la clave número uno del catálogo 3 que no te puedes perder. Recuerda que por una sola persona te vas a llevar el reloj. Por dos personas te llevas esta bolsa y adentro de esta bolsa viene esta otra. Por tres personas te vas a llevar el reloj más la bolsa más este maletín que está padrísimo. Vean cómo se le ve así súper padre. Déjenme chupo el dedo. Por cuatro personas te vas a ver todo lo anterior y esta maleta que está más padre todavía. Esta la quiero para irme al gym. Quedan de saber qué hago el jersey, aunque estoy muy flaca, pero yo hago el jersey. Pero si tú invitas a cinco personas te vas a llevar todo lo demás más esta maleta que está súper padrísima. Yo ya la vi en vivo y esta maleta está de pocas luces porque se gira, tiene candadito, el diseño, el color. Ay, yo me la quiero llevar. Por favor, si estás viendo este video y es la primera vez que ves este canal, suscríbete a Oriflame. O sea, aquí abajo te dejo yo mi número de patrocinadora. Te vas directo a la página de Oriflame y hasta abajo le pones que quieres ser de mi red. O sea, le vas a poner mi número de patrocinadora y ya vas a ser de mi red. Y yo me voy a ganar estos regalos. Así que suscríbete, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Vienen los dos lanzamientos. Vieron que me llegaron las botellitas que les dije, ¿no? Bueno, pues son los lanzamientos de estos dos perfumes. Estos dos perfumes están como inspirados en los viajes. Tienen olores así como frescos, pero ¿sabes? O sea, úsalo cuando viajes y te dará buena suerte. Los dos te van a costar 259 pesos. Es una ganga. Tú vas a vender cada uno en 350 pesos. Entonces, el nivel de ganancia a ti te está saliendo en 139. Le vas a ganar casi el triple a cada uno. Es una ofertón. Es un ofertón. Otra cosa muy importante que debes saber es que si tú hiciste pedido en el catálogo 2 de 100 puntos, ahorita es tu momento para que hagas otro de 100 puntos en el catálogo 3 y te va a mandar Ori Flame esta bolsa que va a ser juego con toda la colección acuaria. Y que viene con esta aplicación de tela que se ve padrísima y solamente a ti te va a costar 99 pesos. Solamente que está condicionado a que si tú haces 100 pedidos en este e hiciste un pedido en el 2. Pero si tú eres nuevo, no vas a poder adquirirlo. ¿Por qué? Le entras a esta promoción de los sets de bienvenida o le entras al de Conecta y Gana. Siempre va a haber un premio de Conecta y Gana. Siempre, siempre. Entonces, tú cada que hagas un pedido de 100 puntos al otro, tú vas a poder pedir Conecta y Gana. O también puedes pedir por 99 pesos tu set de bienvenida. Entonces, tienes que elegir o este o este durante tus cuatro primeros catálogos. Ya después de los primeros cuatro catálogos, pues únicamente ya te vas a quedar con Conecta y Gana. Vas a tener toda la línea de perfumes de Ori Flame a precios súper padres para que se pueda hacer la gente de los perfumes. Y pues puedes pedir las muestritas que aquí en Ori Flame le llamamos Viales por solamente 9 pesos con 99 centavos, o sea 10 pesos. Y vienen tres muestritas. Eso te va a ayudar muchísimo. Vamos a encontrar también un set padrísimo que solamente te va a costar 274.90. Pero es el collar más la pulsera. Pero yo quiero que ustedes vean, a lo mejor aquí no se vea muy bien, pero los cristales son como tipo Swarovski. Entonces, como que tienen diferentes tonalidades y como que brillan. Entonces, esto está súper padrísimo porque ustedes van a poder recomendarlo a sus clientas a un precio súper bien. Y ustedes le van a ganar a cada set de esos como 140 pesos. Otra de las ofertas que no te puedes perder del catálogo de business es una súper hiper crema que lanzó Ori Flame en este catálogo 3. Y que te va a súper encantar porque es una mascarilla pero en crema. Y es una mascarilla de esas que no se enjuagan. Tú vas a poder adquirir esta mascarilla de noche por solamente $169 pesos. Pero, bueno, $170 pesos porque ya saben que le ponen aquí los centavitos. Pero esta mascarilla, le llamamos mascarilla porque va a trabajar como una mascarilla. Sin embargo, no se enjuaga. Su objetivo es trabajar durante 8 horas continuas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es dormir 8 horas. Que normalmente yo duermo 7 u 8. Trata de dormir 8 horas para que tu piel recupere su elasticidad. Para que se vea más joven y más pues fresca tu piel. Y te va a súper funcionar porque va a trabajar durante las 8 horas en las que tú vas a estar roncando. Así, salivando. Así. Pero te va a súper funcionar. Tienes que ver los beneficios de esta crema mascarilla reestructurante. Tienes que ver tú los beneficios para que la puedas recomendar. Es una crema que no se va a usar diario. Se va a usar nada más dos veces por semana. Y la puedes combinar con tu tratamiento de belleza normal. Solamente que en vez de ponerte tu crema de noche te vas a poner la mascarilla reestructurante. Entonces, este es el catálogo de business. Vámonos con el catálogo de los clientes. Bueno, no se espanten porque vean estos papelitos en el catálogo. Pero es para irnos más rápido y para que yo no me haga bolas. En las primeras hojas del catálogo van a encontrar todos los perfumes. Porque se supone que es el mes del Festival de las Fragancias Europeas. Aquí van a poder oler los clientes. Las nuevas fragancias que lanzó en este catálogo El Flame. Y aquí van a encontrar, ya saben, todas las fragancias que están a un precio súper accesible. Pero además que huelen súper rico. Y algunos les van a poder hacer así con su manita. Huelen y ya se sabro sean los perfumes. Y así pues ustedes deciden cuál van a comprar para ustedes o cuáles van a comprar sus clientes. Otra de las ofertas imperdibles son las cremas de manos. O sea, estas cremas de verdad recomiendenlas. Si ustedes no las han utilizado, utilícenlas porque tienen una textura súper rica. Una está enfocada a las manchitas de la edad y a las arruguitas que se te van haciendo. Y la otra está enfocada a reestructurar la resecada de tus manos. Para que le dé hidratación, etc. A solamente $59.90. Es momento también de que ustedes chequen que las pastas de dientes van a estar súper baratas. 2% $19.90 para los clientes. Ya saben que estos precios son para clientes. A ustedes todavía les hacen descuento. Pero las pastas de dientes de Oriflame no tienen triclosan. Y ahorita ya la gente que les sabe a esto de lo que nos está haciendo daño. Ya para nuestro cuerpo y para nuestros dientes, etc. Sabe perfectamente que el triclosan es muy malo para la salud. Entonces nuestras pastas ya saben como todos los productos de Oriflame son naturales y orgánicos. Así que hazte de estas pastas que además te duran súper. Hacen la espuma suficiente, te refrescan la boca. Entonces una pasta por solamente $69.90 o dos por $120 pesos. Ya conocen ustedes el fijador. Cuando ustedes tienen una fiesta, ya se maquillaron y quieren que les dure todo el maquillaje. Entonces compren el fijador de maquillaje. Y el país viene de súper oferta. Está casi a la mitad del catálogo por solo $129 pesos. Otra de las ofertas que me parece súper importante que adquieran en este catálogo número 3 es el... A ver si se ve. O sea, se ve como borrosito. Aquí está. Este es un barniz reestructurante para tus uñas, pero sobre todo para tus cutículas. Trabaja desde la cutícula hasta afuera. Y viene como bisfásico, como el desmaquillante que les conté. Viene un aceite de argán y viene agua de pepino. Entonces tenemos que comprarlo para recuperar el color de nuestras uñas para que nos crezcan sanas y fuertes. Recomiéndenlo por favor a sus clientes porque es una oferta que no se pueden perder y únicamente les va a costar $79.90 a sus clientas. En la página número 62 van a encontrar esta esponja de silicona. Cuando ustedes van a decir, ¿para qué quiero una esponja de silicona? Pues para ponerte el maquillaje. Pero un día les voy a hacer un video de eso porque se tienen que poner el maquillaje con esto para que les penetre bien el maquillaje. Pero sobre todo porque lo pone uniforme. Cuando tú te pones el maquillaje con una esponja de silicona, te lo dejas súper uniforme. Tienes que probarlo. Te vas a estar evitando de que con las manos te estés echando el maquillaje y luego te infectas tu cara. Por eso luego te sale acné, etc. Bueno, no se vayan a perder este juego de joyería que me encantó. O sea, vean, no es una mosca, ¿eh? Si es una mosca. No, no es una mosca, es una abeja, ¿no? Odio las moscas. Padrísimo. Pero además no se me hace nada caro. El collar con todo y el dije te vale $249.90. A ti que no eres socio y a mí me cuesta menos el 30%. Y los aretes están de lujo también. Los aretes te cuestan $199. Me lo voy a pedir y tú también te lo tienes que pedir. Van a encontrar también esta mascarilla. Que es como un scrub. Yo la tengo, miren. Yo casi tengo todo. Pero esta mascarilla es un scrub que te la vas a poner así suavemente en toda tu piel. Y te va a ayudar muchísimo para limpiarte todos los granitos que tengas o las impurezas o las espinillas. Úsala una vez a la semana. Ahorita está de oferta en $120. De verdad. Se la puse a mi esposo y dijo, ay no manches, qué rico me quedó mi piel. Entonces no la dejen de ofrecer ni de comprar. Otra cosa que vamos a encontrar de súper oferta es la crema aclaradora. Que vale solamente $60.59.90. Esta crema es buenísima porque tiene aceites esenciales y tiene extracto de toronja y de naranja. Y te va a ayudar a quitar las manchas de la piel. Si no quieres gastar con un tratamiento más cara, pues esta es la opción $59.90. En la parte última del catálogo vamos a encontrar unas súper mascarillas que solamente son de una apuesta. Súper baratas a solamente $40 pesos. $39.90. Vienen todas estas, son de una apuesta y vas a encontrar para piel seca, para piel opaca, para piel sensible, para piel grasa. Están fabulosas y solamente por $39.90. Y obviamente no podía faltar en este catálogo número 3 nuestra cremita universal. Por solamente $29.90 cuando siempre cuesta $149 pesos. Y tú las cómprate unas 5 y las vas a vender en $99 pesos. El margen de ganancia es 5 veces. Pero quien no tiene una cremita universal, la verdad, no sabe cómo le va a ser. No sabe de la vida, neta. O sea, esta te ayuda para los labios resecos. Si te quemaste, el otro día me quedé aquí con las tenazas, me puse y al otro día ya no tenía nada. Entonces esta te la puedes poner y te quita la resequedad de los labios, etc. Sabrosulitas, ya me voy. Espero que les haya encantado este video. Este es el catálogo número 3. Vámonos con todo. Si tú estás en mi red, vamos a hacerle muchas ganas. Si tienes dudas, escríbeme. Si no estás en mi red, pues inscríbete ya, suscríbete a mi canal, mándame un whats, mándame un mail. Ahí está bajo todos mis datos. Y pues vamos a echarle muchas ganas. Les deseo todo el éxito del mundo en este catálogo. Saludos a Anita Burgos, saludos a Monce, saludos a Aurita, a Lili, a todas las chicas de mi red, a mi tía Lu. Saludos a todas. Y les deseo de verdad que este catálogo sea como el comienzo de la lucha por sus metas. Y que lleguen lejos en este catálogo. No se conformen con solamente vender. Inviten para que empiecen a disfrutar de todos los beneficios que tiene Oriflame. Y empiecen a ganar dinero como yo. Y pues gánense los premios. Es súper fácil. No está tan difícil. Y vale la pena. Y pues yo soy Pretty Park. Y este es mi canal en donde les enseño todo acerca de Oriflame. Váyanse también a mi canal de comida. Y le dan un like ahí. También se suscriben. Y pues las quiero mucho, sabrosuritas. Nos vemos mucho. Recuerden que Dios está con ustedes. Y que la energía positiva es la que nos hace estar felices y contentos. Y echarle ganas a este mundo. Porque a este mundo venimos a ser felices. Venimos a disfrutar de la abundancia. Ay, saludos a Inesita. Porque Inesita me invitó a un rato de la abundancia. Buenísimo. Nos vemos. Sabrosuritas de Oriflame. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.